Parque, partemos al parque, con este viento, el tinequito es el 3, dale otra vez Y no te voy a negar Que estamos a arruinar Que estamos a arruinar Que estamos a arruinar Vamos, vamos, baila, fracasa, fracasa Oye, no mueves, chimpalas, chimpalas Chana de comerte, por eso me fue Te quiero sentirte, y no te voy a negar Que estamos a arruinar